¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Ya saben, a través de las distintas plataformas, tanto en FM como también a través de la Internet. Estamos hablando, por supuesto, de Radio Imperial 2 en Lima Sur, de Radio Arequipa Internacional en la Ciudad Blanca, y también de edenex.eslaradiodelmisterio, de acercaterradio.org, y también me imagino algunas otras plataformas que por ahí puede ser que nos estén considerando. No hay que olvidar, claro, está a Misterio Infinito, pero en YouTube, mi canal donde se suben distintos contenidos, pero quizá el principal de un tiempo a esta parte es el que se refiere a Misterios al Anochecer, al programa, para quienes no lo pueden escuchar en su momento, para que puedan acceder a través de la página de YouTube, el canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Tengo un invitado que ya ha estado en un programa anterior, hace buen tiempo nos estaba hablando sobre uno de sus libros, y fue muy interesante porque pasamos de hablar de leyendas, de mitos, de cuestiones que van más hacia el lado antropológico, antropológico, histórico, a encontrarnos con que algunas de estas cuestiones podría ser que trasciendan ese universo, y que estén presentes hasta el día de hoy con ciertos atismos de realidad. Bueno, ¿ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de unos personajes que creo que todos hemos hablado de ellos, tanto como tales, como en expresiones populares, como cuando alguien se refiere a un cuento de hadas, cuando te refieres a una persona que está quizá, digamos, muy positiva respecto a un asunto, a una relación de pareja sobre todo, y le dices, bueno, tú estás viviendo tu cuento de hadas, en el sentido de una cuestión idílica, bonita, o que al menos te la figuras de esa manera. Así que las hadas, justamente de eso vamos a hablar, están presentes en el imaginario de las personas, incluso ahora en estos tiempos tan descreídos y tan materialistas, pero quien nos va a hablar es, como digo, Pablo Ruiz Ozuna, que se dedica a investigar este tipo de elementales, desde una perspectiva que va más a lo histórico a lo antropológico, pero también seguramente tendrá algunos casos que lo trascienden. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Misterios a la Nochecerra. Hola, muchísimas gracias por invitarme, y bueno, encantado de poder desentrañar estos seres, estas criaturas, como tú bien dices, que incluso a día de hoy nos siguen acompañando, aunque sea a través de la cultura popular, pero bueno, ir un poco desentrañando sus posibles orígenes, qué eran en realidad, de dónde vienen sus primeros orígenes, si se puede decir algo así, porque ya sabes que es un tema muy amplio, muy discutido, pero bueno, podemos hacer un poco de arqueología, arqueología mítica. Así es. ¿Dónde empezarían o dónde se han registrado a día de hoy las más antiguas referencias a las hadas o a otros elementales de la naturaleza o seres feéricos similares a ellas, por ejemplo? No sé por qué se me ocurre que podría tener algo que ver con la mitología de Medio Oriente, no sé por qué, pero vamos a ver si estoy equivocado o ando en buen camino. Claro. O sea, el problema que tenemos, bueno, igual que pasaba cuando hicimos el programa de los duendes, con las hadas ocurre un poco igual cuando a alguien le preguntan qué es la inteligencia artificial, ¿verdad? Que al final es un metaconcepto, pues el tema de las hadas también pasa lo mismo, porque a lo largo del globo encontramos muchas mitologías en que a veces sí que se les llama hadas, pero otras veces, a pesar de que no se les llama hadas, te das cuenta de, bueno, por el comportamiento de ese ser, por los poderes de ese ser, incluso por cómo tienta o trata a los seres humanos, bueno, encuentras que dices, bueno, no le llamáis hada, pero efectivamente esto es un hada. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las leyendas que incluso cualquiera de nuestros oyentes habrá escuchado alguna vez puede ser el de las damas blancas, ¿sí? Y si vemos muchos de los poderes con los que se describe a esas entidades, esas damas blancas, te das cuenta que sí, una forma de entenderlo puede ser, bueno, espíritus, vamos a decir, almas en pena, pero otra, parecen tener poderes que van más allá de ser un espíritu o un alma en pena, sino que parece que pueden ayudar a los descarriados, se pueden aparecer o desaparecer, tienen la capacidad de maldecir o bendecir a quien se encuentran de acuerdo a si pasan una prueba que les proponen, con lo cual están en toda la geografía. Hombre, un foco sí que lo tenemos, como dices tú, en la zona de Oriente. Es verdad que para entonces todavía no tienen el nombre de hada, pero ya, digamos que viene desde la antigüedad esta posibilidad de que las mujeres tienen ese gran poder, o las entidades femeninas, ese gran poder de hechizar a los hombres o premiar a los hombres de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, tenemos, claro, a ella se le describe como una bruja, pero ya esa parte del relato acabará superponiéndose luego en la imagen del hada, como luego veremos. Por ejemplo, hay una, en la epopeya de Gilgamesh, tenemos un episodio en que, bueno, lo diré, a Enkidu, a Gilgamesh, pues le convierten. Entonces aparece una señora que, bueno, tiene grandes poderes, la describe como bruja y que le convierte en una bestia. Entonces esta brujería, esta capacidad de hechizar o no a los hombres o ponerles en un plano moral, es decir, ante una especie de prueba, lo vamos a encontrar en otras mitologías. Otra de las fuentes, digamos, más antiguas sería la, bueno, ya sabes que los romanos medio copiaron a los griegos, ¿verdad? Entonces siempre hablamos de mitología grecolatina, ¿sí? Bueno, pues alguno puede decir, bueno, había pequeñas diferencias. Bueno, muy bien, pero en general tenemos la mitología grecolatina. Y es que en la mitología grecolatina aparecen muchas criaturas que luego, con el paso del tiempo, parece que se han ido superponiendo unas encima de otras. Es decir, por ejemplo, la palabra hada se cree que podría venir del latín fatum, es decir, destino, ¿sí? Como aquellos seres que tenían la posibilidad de ver el destino. Claro, hoy nos parecería magnífico, pero por eso hemos dicho que íbamos a ir desentrañando, porque en la antigüedad tener la capacidad de ver el destino no era una bendición, sino que era una maldición. Porque tú podías ver el destino, pero no podías cambiarlo. Con lo cual, en el fondo era sufrir dos veces, ¿sí? Si tú puedes ver el destino, puedes ver, por ejemplo, cómo morirás o quién morirá, ¿no? Tu amada, sabes qué día va a morir. Pero tú no vas a poder hacer nada por salvarla. Colgar esa información acaba siendo futil e inútil. Además, las únicas, no diría personas, las únicas entidades que podían ver el destino eran dos tipos de entidades. Una serían los dioses, por razones obvias, son más poderosos que los humanos. Y la siguiente tenía que ver con los muertos. Con lo cual, por eso el hada siempre está muy relacionada con el mundo de los muertos. Entonces, el gran foco, además del foco oriental, pero el gran foco que creo que ha ido inundando al resto del mundo es ese foco grecolatino en que habla de estas entidades, de estos seres a veces incluso fantasmagóricos, que muchas veces no es que vivan bajo tierra, a veces sí, ya veremos alguna leyenda en que viven bajo tierra, pero, bueno, que se refugian en los bosques, se refugian en cuevas, se refugian en ríos y están como muy conectados al más allá, muy conectados al mundo mistérico, muy conectados a, vamos a decir, ¿cómo lo podríamos decir? Digamos que ocupan un lugar más o menos, aunque hay excepciones, pero más o menos por encima de los hombres y por debajo de los dioses. Entonces, están una especie, por eso yo a veces les llamo entidades. Bueno, ¿qué son? Bueno, entidades, son un poco más poderosas que nosotros en algunos aspectos. Obviamente no son dioses, tienen un poder limitado a según qué circunstancias, pero presentan un comportamiento o unas pruebas que no tienen nada que ver con lo humano. Luego, si hay ocasión, pues ya iríamos diciendo, desentrañando algún caso particular, una especie de autopsia, si no queremos decir así. Pero estas hadas, tal como se les conceptaba de repente en la antigüedad clásica, me imagino que tienen diferencias con el concepto más Disney, el concepto más edulcorado, que ahora, como dije al inicio, pues se tiene de las mismas, ¿no? Hasta con alitas inclusive y en circunstancias siempre benévolas, ¿no? Y siempre provistas de una belleza resaltante, pequeño tamaño, características pues que se nos han transmitido en realidad desde hace no tanto tiempo, pero me imagino que el trasfondo debe haber sido bastante distinto. Claro, hoy tenemos una idea un poco desdibujada del lado original, porque digamos que nos hemos quedado, bueno, ya sabes que en la mitología todos los personajes, digamos que tienen como muchas capas, si lo queremos decir así, muchas maneras de aproximarse a ese personaje, pero siempre tienen, o al menos algunas, tienen una parte buena, vamos a decir, algo agradable del mito, pero luego una parte peligrosa. Pues bueno, nos ha llegado, digamos al día de hoy, toda la parte, como dices tú, muy bonita, ¿no? De gente que quiere ver hadas, de gente que quiere contactar con las hadas, de gente que dice, qué bonitas hadas, ¿no? Hay muchos grupos por ahí de mágicas hadas o qué bonitas hadas o tal. Bueno, en la antigüedad, bueno, digamos que la lectura que hacía el pueblo de las hadas era, bueno, completamente al revés, es decir, obviamente había alguna leyenda en que las hadas son descritas como seres muy bellos, pero precisamente que fueran descritas como seres muy bellos, lejos de entenderse en el mito como algo positivo, se entiende como algo negativo, porque eso llevará a la perdición de aquellos que la vean. Es decir, el hada siempre se presenta como una entidad o un contacto con los seres humanos que por A o por B les va a llevar a algún trágico destino. El trágico destino más común, digamos, puede ser que el hada te engañe, ¿no? O que el hada te eche una maldición. O sea, sería de libro, ¿no? Es decir, bueno, he topado con el hada, el hada se ha enfadado, bueno, me ha echado una maldición y yo he muerto entre terribles suficimientos al cabo de una serie de días. Bueno, ese sería el más terrible. Pero incluso en los llamados cuentos de hadas, que has dicho tú al principio, hoy, eso es muy curioso, porque hoy cuando alguien le dice, estás viendo un cuento de hadas, se ha perdido tanto el significado original del cuento de hadas que es algo bonito. Sin embargo, cuando alguien vivía un cuento de hadas, si lo leemos, por ejemplo, de los hermanos Grimm o incluso anteriores, los cuentos de hadas eran algo terrible, porque la persona abandonaba la realidad, se enamoraba de ese ser y podía incluso morir de inanición. O incluso podía morir de pena porque aquel ser desaparecía. O sea, siempre por A o por B, todos esos cuentos de hadas, bueno, siempre me dirá, pues no, yo conozco una pequeña excepción. Bueno, pero estamos haciendo una generalidad, ¿no? El 99% de los cuentos de hadas, la persona, bueno, vamos a decir que el ser humano es como si no estuviera preparado para unirse a ese mundo de las hadas. Con lo cual, bueno, se pierde, le secuestran, acaba muriendo entre grandes sufrimientos, muere de pena. Hay muchas leyendas en que el hombre muere de pena, es decir, y no solo por haber estado con ella, ojo, que la gente dice, bueno, pero estuve con ella. No, no, hay incluso leyendas en que la mujer es tan bella o le cautiva o le crea tal sensación al hombre que ya lo único que puede hacer es pensar en ella y piensa, vamos a decir, de una manera tan obsesiva que, bueno, olvida comer, olvida a sus amigos, se va del pueblo, cae en desgracia y un buen día se lo encuentran muerto solo de pura pena y, bueno, obviamente de inanición. Entonces, el vivir un cuento de hadas no estaba asociado a algo bonito, sino, vamos a decir, a algo delirante, más a una obsesión amorosa. Casi es lo que diríamos una relación tóxica, bueno, pues algo así, ¿no? Sí, sí, justamente es como aquello que se dice de la belleza engañosa, ¿no? De cuando ocurre algo o te encuentras con alguien que, guau, es tan maravilloso, tan todo, pero muchas veces es una careta, es un engaño, porque detrás es alguien que puede ser muy desagradable, ¿no? O lo que ocurre en el mundo animal, ¿no? Cuando uno sobre todo está en entornos un tanto más silvestres, tú ves, pues, un animalito, por ahí un gusanito, un reptil, un sapito, lo que sea, muy colorido, ¿no? Muy instagrameable, pero justamente una persona del lugar te dice ni se te ocurra tocarlo porque es venenoso. O sea, por agarrar esa cuestión bella, al final puedes terminar contaminándote y hasta morir. Y es quizá, quizá de ahí venga, ¿no? Esta cuestión de lo bello a veces puede ser peligroso, que me imagino nuestros más remotos antepasados, por ensayo y error habrán aprendido que a veces los colores vivos en la naturaleza, no a veces, prácticamente siempre representan cuidado, detente, ¿no? No toques eso, no hagas nada con eso. Y, pues, de una forma metafórica lo han insertado como un cuento, una fábula, una parábola, una enseñanza. Podría ser, ¿no? Creo que es una posibilidad, teniendo en cuenta que nuestros antepasados vivían en la plena naturaleza. De repente ahora, pues, no sale a la primera a enfocarlo así. Claro. Ha habido un periodo, que es el que se conoce como New Age, que es el que ha cambiado completamente la visión que tenemos, pues, de todo este mundo mitológico, incluyendo los duendes, las hadas, en fin, los gigantes, todo, ¿no? Entonces todo es bueno, todo es luz, todo es maravilloso. Pero, aunque suene un poco fuerte lo que voy a decir ahora, de acuerdo a mis investigaciones, he podido llegar a la conclusión de que al menos una gran parte de las hadas, cuando toman contacto con el humano, ya sabes que normalmente las hadas se las describe como femeninas, pero hay hados, o sea, también hay hados masculinos, hay menos, pero también los hay, ¿sí? Cuando contactan con el humano, se comportan como si fueran un depredador. Es decir, el ser humano cuando les ve, bueno, acaba prendado, pierde todos sus sentidos, no se da cuenta dónde va, obedece lo que le dice esa voz, le secuestran o entran en un lugar que no es precisamente propicio para ellos. Es muy común la idea de que si las hadas te invitan a su mundo, o te cuelas a su mundo por error, ¿no? Hay muchos cuentos, sobre todo en la tradición inglesa, en que alguien sin querer entra en ese mundo de las hadas, creamos el enero o no, por supuesto, y, bueno, dices, bueno, si son tan buenas, ¿cómo puede ser que precisamente la leyenda te diga sobre todo no aceptes nada que te den para beber? O sea, si fueran tan buenas, precisamente el banquete debería ser muy positivo para el ser humano, ¿no? Debería ser un cuento de hadas a la moderna, pero precisamente una de las cosas que nunca tienes que hacer es aceptar nada de lo que te den, porque se ve que si, por ejemplo, tienen una especie de brebaje, siempre es un brebaje mágico que está hecho, pues eso se puede imaginar, ¿no? De flores, hierbas, un brebaje muy antiguo teóricamente de las hadas, bueno, que a las hadas no les produce ningún efecto, o sea, a las hadas les va muy bien beberlo, pero si los bebemos los humanos tenemos consecuencias fatales. La primera es, claro, que mientras lo sigamos tomando, a nosotros nos alarga la vida, teóricamente, ¿sí? Pero solamente te la alarga a ti, no a toda la gente que teóricamente te está esperando fuera. Con lo cual hay muchas leyendas en que ese pobre hombre acepta lo que le dan para beber y cuando luego sale, pues tiene la gran desgracia de que es el único que queda de su pueblo. Es decir, nadie le reconoce porque resulta que han pasado 100 años y todo el mundo ha muerto. Así hay un montón de leyendas de este tipo, ¿no? De ir a parar al mundo de las hadas y ese mundo de las hadas es como ir a parar al mundo de los muertos, es como morir en vida porque tienes dos opciones, o te quedas con ellas, en plan secuestrado, en ese banquete final que, bueno, tal o temprano te morirás, o hay un momento en que consigues escaparte, pero, fíjate, no acaba bien el cuento porque tú has pasado de tener tu mundo a de repente aparecer en un mundo en que nadie te conoce, estás completamente solo. Sí, y a mí lo que me llama la atención es que hay muchos cuentos, supuestamente, para otros no son tan ficticios, de personas, y esto está en Europa, en Asia, en muchos lugares del mundo en distintos tiempos, de personas que, la clásica, estaban en un entorno que es muy, muy de espíritus de la naturaleza, de seres feéricos, muy de duendes, muy de hadas, como puede ser dar una vuelta por un campo, por un bosque, ¿no? Y que de pronto esta persona se echa a dormir un ratito, está cansado, bajo un árbol, ¿no? También que hay especies de árboles que se dice que convocan a estos seres, espíritus de la naturaleza, y él dice, bueno, ya desperté, regresaré a mi casa, y cuando se da cuenta, bueno, resulta que hace décadas que todo el pueblo lo buscó, y encuentran ya sea sus parientes muy viejos, o muertos, y han pasado tres, cuatro generaciones, y él se había convertido en la leyenda del hombre que una vez fue a sacar agua de un pozo, o a buscar frutas en el bosque, y nunca volvió, y nunca nadie lo encontró. Y llama mucho la atención, ¿por qué? No solo porque es una historia que como un arquetipo, se repite en muchísimos lugares que aparentemente no han tenido contacto entre sí, sino que incluso se parece bastante a lo que, como tú dices, por la cultura nueva era o new age, como quieran mencionarlo, o por toda la cultura actual, o también, porque hay gente que dice que ha vivido casos de ese u otros tipos, se suelen llamar distorsiones del espacio-tiempo ahora, ¿no? Generalmente de personas que han tenido los famosos missing times, ¿no? más relacionados al fenómeno OVNI, que pues han estado en un sitio y todo, no recuerdan que les haya pasado nada raro, o han visto un ser extraño que en otro tiempo hubieran dicho es un duende, pero ahora los llaman extraterrestres, generalmente los grises, los chiquitos, ¿no? feos, así que inspiran terror y de pronto ve su reloj, oye, han pasado tres días, han pasado tres horas, ¿dónde estuve? Y es como el mismo fenómeno o muy similar, pero antes pues más de cuento, igual trágico y el actual, pero tiene como que las mismas cuestiones de seres extraños, luces, espacios campestres, pérdida de un tiempo, incluso casos relacionados al fenómeno ovni como el del Cabo Valdés en Chile, ¿no? Que se dice que él recuerda que solo subió a lo que habría sido una nave durante unos pocos minutos, cuando regresó estaba con la barba crecida y su reloj este indicaba que habían pasado varios días, entonces, cosas así, ¿no? Como el fenómeno ovni actual o esta mitología actual se le podría llamar esta mitología moderna que para muchos es una realidad, quizá como nuestros antepasados creyeron que eran en realidad las hadas, es justamente la continuación con otro ropaje, ¿no? Es muy curioso. Sí, tal cual, de hecho, en una de mis entradas recientes en mi blog empecé con un título bastante provocador y, bueno, lo hice a propósito, porque así generas, pues ya sabes que las redes sociales con un título provocador pues se mueve bastante, pero el título, bueno, era muy inspirador porque yo preguntaba precisamente son las hadas extraterrestres. ¿Por qué? Es verdad que hay alguna pequeña diferencia, pero, más que la diferencia en el aspecto que se es obvia, bueno, esa es la gran diferencia, bueno, efectivamente, sí, pero si saltamos ese paso, todos los siguientes pasos, hay muchas nociones que se parecen muchísimo. Por ejemplo, siempre que alguien topa con un hada, al menos en la tradición más antigua, pues parece que lo que hablábamos antes, ¿no? De que ese hada hace como una especie de influjo en la persona que le está viendo y entonces, bueno, primero, lo primero que le puede pasar es que se paraliza, yo no podía moverme, no sé qué pasaba, yo debería haber huido, bueno, imagínense cualquiera de los que nos están oyendo, pues si le aparece una mujer, no, pero era muy guapa, bueno, da igual, pues si le aparece a usted una mujer o un hombre, no nos metemos, en mitad de la noche, pues bien bello, bien bella, bueno, será todo lo bella que usted quiera, pero si se lo encuentra en mitad de un camino a las tres de la mañana, yo no me acercaría, pero sin embargo, todos los testimonios siempre dicen que había una fuerza, bueno, majestuosa, no sabrían describirte de qué índole, es como si fuera un impulso, como si fuera una llamada, ¿no? Como aquello de algunos insectos con la luz, ¿sí? Como una hipnosis de la que no se podían librar, entonces digo, yo sabía que no tenía que ir hacia allí, pero no podía evitar la tentación de ir hacia allí, ¿sí? Como si les hipnotizara. La segunda tiene que ver con que esa persona, a pesar de que está convencida del episodio que ha tenido, uno de los inconvenientes, claro, para los mitólogos es un inconveniente, pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar, es que, por ejemplo, uno de los problemas es que nunca te pueden decir, por ejemplo, cuánto ha durado el encuentro. Dices, sí, pero ¿cuánto tiempo fue? No lo sé. Claro, es un problema porque, bueno, y tú intentas explicar los casos lo más veraz y si no pueden decirte cuánto tiempo ha durado, pues eso es verdad o es mentira. Bueno, no lo sé, pero al final, como es una tónica general en casi todos los casos, bueno, yo lo pongo y que la gente opine lo que quiera. No sé cuánto he dudado. Bueno, otro problema, la sensación de, bueno, no sé cuánto ha dudado, pero luego hay una cosa que no es contradictoria con lo anterior, es no sé dónde he dudado y no sé dónde he estado. Muchas veces, cuando se ve el hada, da la sensación de que esa persona no solamente ha estado con el hada, sino con lo que hoy llamaríamos una distorsión temporal, sí. Bueno, en aquel momento, obviamente en el siglo XII no sabían de estas distorsiones, pero así que te explicaban que habían estado en un lugar que no conocían, ¿no? Han estado en un lugar que no conocía con esta entidad y no sé por cuánto tiempo. Para mí fueron unos minutos, pero efectivamente cuando te cuentan el relato te das cuenta que aunque él no sea consciente de que han sido unos pocos minutos, con toda la información que te está dando, es imposible que sean unos pocos minutos. Si te dicen me hizo tal cosa, me hizo tal otra, y fueron unos minutos. No, fueron unos minutos. Tú ahí estuviste horas. ¿Qué pasaron en esas horas? No lo sé. Con los ovnis pasa igual. Dicen, bueno, parecía un segundo. Digo, ya, pero es que no parecía un segundo porque usted dice que era de noche y cuando después salió era de dientes. No fueron unos minutos. Usted no es consciente del tiempo ni es consciente de dónde ha estado las últimas horas. Y la última y quizá la más extraña es que tanto las personas que han sido visitadas por un duende, un hada, todos estos seres mitológicos o estos seres mitológicos modernos que serían los ovnis, cuando vuelven al mundo de los vivos, cuando regresan a su mundo, de alguna manera están cambiados para siempre. O sea, es como si ese episodio les deja una impronta que les cambia completamente. De hecho, es más exagerado si cabe hoy en día con el tema de los ovnis. La gente que dice haber visto, claro, yo no sé si los han visto o no, pero la gente que dice haber visto o haber tenido este contacto, hombre, si solamente son las típicas luces no tanto, pero si los han visto, si tienen que haber visto unas criaturas, cuando vuelven a la sociedad, bueno, hay algunos que aparecen con mensajes completamente contradictorios, es decir, a lo mejor una persona de repente se vuelve vegetariana o a lo mejor una persona se vuelve pacifista o se vuelve anacoreta, ¿no? Es como que aquello les crea tan impresión, es un golpe a la psique tan fuerte que la persona que vuelve pues no serían ni Pablo ni Fernando sino que Pablo plus. Es una persona completamente diferente a los cinco minutos antes. Entonces, bueno, yo ahí hice un esquema y digo, es que se parecen muchísimas cosas, muchísimas. No sé si, claro, hay gente que me dice, no, pero hay detalles ya, pero, jolín, no tantas veces tienes la suerte en la mitología de coger dos personajes, hacer una lista, ¿no? Y flecha y decir este, 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 este y si había, no sé, si yo cogí diez elementos para comparar, pues ocho daban que sí. Sí, sí, es bastante llamativo. Ahora, de ahí lo siguiente sería intentar hacer una una hipótesis, ¿no? Algo así de por qué hay esas similitudes. O es que estamos suponiendo que tanto las visitas de las hadas en el pasado como las visitas de estas supuestas naves o ingenios tecnológicos de otros mundos fueran reales que podrían ser, pues, se trata de un mismo fenómeno que se viste diferente para tiempos diferentes o quizás se trate, no sé, de algún otro tipo de realidad. Hay quienes hablan, pues, de que nosotros estamos unidos aunque no seamos plenamente conscientes a una especie, ya lo llaman conciencia cósmica o digamos como una macro conciencia de la humanidad en donde es como un repositorio de lo que han pensado, piensan y pensarán todos los seres humanos y de ahí salen los arquetipos y de ahí salen distintas cosas que pareciera que las llevamos de fábrica en nuestro chip mental, por decirlo así, ¿no? Y entonces es por eso que gente en uno en otro lugar desarrolla ideas y aparentes situaciones en la vida que son similares, ¿no? Como bien mencionas, en el pasado los llamaban hadas por la cultura reinante y ahora se les llama extraterrestres por la cultura material, tecnológica en la que estamos imbuidos, sobre todo en Occidente. Entonces, es muy llamativo, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso el nexo entre una y otra cosa que ya establecimos que similares por lo menos son? Yo diría más que similares. ¿Qué piensas? Es un tema muy complicado porque, claro, nosotros en la cabeza, incluso yo, no podemos escapar, digamos, a nuestros propios excesos cognitivos, incluso yo a veces si bajo la guardia cuando pienso en un hada, pienso en este elemento más o menos femenino, sí, íntimamente femenino, aunque sea más pequeño, aunque sea más traslúcido, aunque a veces parezca un fantasma, pero pienso en esto. Pero, cuando uno tira hacia atrás, se da cuenta de que en muchas leyendas se dice, aquí hay un hada porque hay una luz verdosa. Y esto se parece mucho a las llamadas luces populares que hoy son interpretadas como ovnis. Es decir, hoy cualquier persona que te dice que existen los ovnis, claro, mucha gente no va tan fuerte y no te dice los grises. Pero hay gente que dice, no, los ovnis existen porque, fíjate, todas estas llamadas luces inteligentes que todos hemos visto. Y qué casualidad que la gente del medievo cuando veía estas luces, obviamente no creía en ovnis, creía en espíritus o creía en hadas o creía en Dios y creía que esto era efecto de estos seres angelicales o de estos seres, vamos a decir, de ultratumba, las hadas. Decían, bueno, aquí han estado los duendes porque hemos visto una luz azulada. De hecho, hay un tipo de duende en Inglaterra que le llaman blue caps y precisamente se sabe cuando ellos están viniendo, más que cuando ellos están viniendo, cuando ellos están trabajando en la mina, porque se supone que son una especie de duendes mineros, bueno, pues se sabe porque se ve dentro de la mina una especie de luz azulada. hoy pensaríamos en un ovni. Claro, aquí tenemos un problema porque hay diferentes, por supuesto, imagínese, hay teorías para dar y no acabar. ¿Por qué? Precisamente por la contradicción que tienen las fuentes. A veces al hada se nos presenta como si fuera una raza, una especie de raza que existió antes del ser humano y que cayó en desgracia, nosotros vamos a mejor y ellos han ido a peor. Esa es la explicación, una de las explicaciones. Entonces, si esa explicación fuera cierta, claro, hay muchas, hay diferentes y cada una de ellas tiene problemáticas. Pero bueno, si esta fuera cierta, claro, ¿qué te dice la gente? Te dice, no, no, el ovni es esta misma raza que ha ido evolucionando y hoy tenemos el ovni. Es como si fuera una raza que ha ido evolucionando igual que nosotros fuimos Homo habilis, pues ahora somos Homo sapiens, pues ellos igual. Esta es una de las explicaciones que te dice la gente. Claro, esta explicación obviamente puede tener más o menos aguas porque si se supone que es una raza en extinción y va para abajo, de repente resulta que es incluso más poderosa y más tecnológica que nosotros. ¿Cómo explicas este salto tecnológico? ¿Cómo te contestan precisamente esta línea de mitólogos? Bueno, pues te contestan y dicen, no, 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 no me está usted entendiendo. Estos seres no tienen tecnología alguna. Se presentan con la forma que ellos quieren. O sea, de hecho, en muchas de las leyendas el hada se presenta así, volvemos al tema del hipnotismo, se presenta así porque sabe que va a funcionar. Y se deja muy claro que el hada si quisiera sería un sapo y que el hada si quisiera sería un tigre y el hada si quisiera sería una bola de luz. Pero se presenta y quiere tener esa forma. Parece que es la que desea como entidad. En algunas de las leyendas se hace mucha mención en esto, en otras no, por eso digo que hay estas contradicciones. Hay veces que se trata de una especie de raza. De hecho, algunos de sus comportamientos parece coincidir con que fuera una raza. Cuando, por ejemplo, secuestran a humanos, que pena, nunca salen los cuentos de hada modernos, pero hay muchísimas leyendas en que secuestran a seres humanos. Curiosamente, como los ovnis. Y las razones que hoy se nos dan de por qué los ovnis secuestran a humanos son las mismas de por qué se supone que secuestraban en el medievo o anteriormente. Tenemos casos desde la antigüedad clásica. Y dices, bueno, teóricamente siempre se dice, de hecho, en el norte peninsular hay un tipo de hada, o no es que hay, la gente creía en un tipo de hada que se llamaban las chanas, que bueno, seguro que alguno ya habrá hecho dos más dos, bueno, chanas se parece mucho a dianas, pero bueno, existían ese tipo de hadas que se supone que eran como más debiluchas, vamos a decir, que el ser humano normal y por tanto hay un momento en que para reproducirse necesitan secuestrar a hombres o mujeres para reproducirse con esos hombres o mujeres. Y de hecho, una de las cosas que hacen y son un poco crueles es que cuando una señora va a tener hijos, bueno, pues se acercan a la cuna, roban al niño humano, ponen el suyo, que se ve que se parece mucho, pero el suyo es más débil, entonces ellas no tienen fuerza para cuidarlo y dicen, bueno, se la dejo a la humana y que me lo cuiden. Y se ve que, bueno, siempre el cuento acaban descubriendo que el niño pues es hado o hada porque hay un determinado momento en que habla más rápido de lo que se supondría que podría hablar un humano, ¿no? Si un humano, pues, bueno, hay gente que dice, no, mi hijo es muy inteligente, hombre, sí, pero no va a hablar con seis meses. Entonces, en estos cuentos pues resulta que el bebé a los seis meses dice hola o dice tengo más hambre. Entonces, bueno, ahí se dan cuenta enseguida de que no es. O, si no hay esa suerte y es tan guapo o es tan parecido que no se dan cuenta, se dan cuenta en el momento en que debería ser mucho más alto y tiene nueve años y presenta una altura de tres, ¿no? Y las orejas puntiagudas ahí se dan cuenta de que algo no va bien, pero fíjate todo este rollo que hemos oído a veces, ¿no? Yo no, tampoco soy un experto en el tema, pero aquello de que los ovnis se han llevado a una persona para tener ADN, para hacer clones, entonces lo devuelven, bueno, es que se parece muchísimo, es como una especie de reinterpretación en la cual siempre digo que el mito se sitúa en la última frontera de lo posible. Entonces, si hoy ya no es posible que una hada majestuosa con alitas te secuestre para llevarte a otra dimensión o donde sea su reino, ¿no? De palacio cristal y te devuelva, pero sí es posible, ¿no? Porque ya creemos en la ciencia y creemos en las naves espaciales, que te lleve a tu nave espacial, haga un clon de ti mismo y te devuelva, pues entonces es otra manera en que el mito se perpetúa, el mito siempre va mutando, hay quien dice que es el mismo mito, solo que nosotros, como no podíamos creer ese mito, acabamos viendo otra cosa. Como ves, es un tema muy muy complicado, a mí me parece complicadísimo. No, sí, realmente a mí me llama mucho la atención porque lo que tú has contado de estas hadas en el norte de España, las chanas, me hace recordar, bueno, también aquí cuando se habla de duendes, muchas personas, al menos aquí en Perú, no sé si en otros países, lo que dicen es voy a bautizar a mi hijo muy muy tempranito, si es posible, recién nacido a los pocos días ya lo estoy llevando al cura o así es evangélico al pastor, no sé, para que lo bautice. ¿Por qué? Porque dicen que los duendes se llevan a los niños que no tienen esa supuesta protección del agua bendita del bautizo y de ahí vienen mucha gente que asegura, y yo conozco gente que lo asegura totalmente, que han encontrado al niño debajo de la cuna o en un punto de la casa al que no pudo haber llegado gateando, sobre todo cuando son cunas con así estas rejillas muy altas, ¿no? Y después empiezan a pasar cosas y dicen no, es que el duende se lo ha tratado de llevar o lo está moviendo porque es como que está tentando a ver si es que se lo puede llevar a su mundo, ¿no? Y esto es muy curioso, hay incluso casos más complejos, ¿no? Por no hablar del fenómeno de los amigos imaginarios, que yo incluso conozco una persona muy cercana que cuando era niña tenía una supuesta amiga imaginaria, ahora ella es una persona adulta, es una muy buena amiga, ya tiene más de 30 años y cuenta que su mamá la veía hablando sola y ella decía un nombre de una mujer, ¿no? Una mujer como con una apariencia de ancianita, una cosa muy rara y que en una ocasión fue muy creepy, ¿no? porque la señora abre la puerta pero como que no había manera de que ella supiera de que su mamá estaba entrando y está ahora adulta, en ese entonces una niña estaba hablando sola, entre comillas, con la pared y en un momento voltea completamente a mirar a su mamá y su mamá le dice ¿por qué me miras? ¿cómo sabes que estoy acá? Y ella le dice ¿por qué? Esa entidad le había dicho que tenía que irse porque su mamá ya los estaba observando y obviamente pues se quedó pues totalmente ya imaginas que llevaron a cuanto cura encontraron para que vendía la casa y todo pero el asunto es que hay historias así y también hay historias desde el punto de vista de lo supuestamente extraterrestre donde, claro, lo que tú has mencionado ¿no? que dicen que se llevan a personas en las famosas aducciones porque necesitan materia genética o incluso los famosos híbridos que curiosamente serían o sea la gente los notaría porque serían como una versión de un ser humano pero mezclado con estas otras razas que lo hace parecer como más débil ¿no? más delgadito más bajito este con una expresión como si no tuviera emociones porque al parecer estos seres extraterrestres carecerían de emociones poco cabello ¿no? una apariencia más bien frágil y hay personas que dicen eso ¿no? que hubo esto y que unos años después o unos meses después se me volvió a aparecer la luz y estos seres y me mostraron a uno a un niño pero un poco raro como débil como que sin emoción y me dijeron este es tu hijo o sea es parecido a lo que tú cuentas del asunto de las hadas que dicen que le ponen una especie de postizo que en realidad es más débil más chiquito y uno dice como lo he mencionado hace rato ¿no? ¿por qué tanta similitud entre relatos correspondientes a gentes distintas muchas veces a pueblos distintos y este donde no se percibe que hay una continuidad propiamente o sea no es que el pueblo tú ves hasta 1920 30 decía hadas 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 poco a poco empezaron a mutar extraterrestres no sino que es como algo que no existía y de pronto desapareció pero con las mismas perdón reapareció con las mismas características que tenía el relato de hadas siglos atrás a mí me llama la atención es bastante llamativo lo que quisiera que nos cuentes porque lo adelantaste un poquito es alguna de las leyendas que hablan de hadas para más o menos hacernos una idea concreta de cómo eran estos cuentos o historias que se contaban allá en lejanos tiempos bueno sobre todo en el caso peninsular vamos a decir que hay diferentes bueno primero diferentes nociones de lo que es un hada y claro a partir de esas diferentes nociones de lo que es un hada tenemos diferentes líneas mitológicas si queremos llamarlo así es muy común entender que el hada es un tipo de entidad que por alguna razón que nunca explica el mito pero bueno es parte también del misterio bueno está encadenada o está maldita de hecho el típico nombre que tienen una especie de hadas que tenemos en España se les llama encantairas encantadas y bueno de acuerdo a la tradición sólo el ser humano les puede sacar de esa maldición y eso es muy típico de la mitología es decir es un ser que tiene poderes más allá de lo normal no muere nunca puede convertir las cosas en oro puede echar maldiciones pero curiosamente la única persona a la que no puede salvar es a sí misma entonces ahí es donde entra el ser humano y ahí es donde el ser humano tiene que pasar una serie de pruebas para desencantarla es muy típico que aparezca esta mujer por eso digo que el hada es un ser mitológico muy complejo y sobre todo incluso a veces un poco pernicioso ¿por qué? porque lo primero siempre miente en estos encuentros vamos a poner un arquetipo de estas leyendas vamos a poner que un tal Pedro va por el bosque en un momento determinado le aparece esta señora envuelta como te puedes imaginar una gran belleza con ropa siempre como muy blanquecina siempre mulando a una cosa lo que hoy diríamos un santo casi de una serie un ser puro un ser bueno un ser puro majestuoso pero ya empezamos esta es la parte buena del cuento de hadas ahora empezamos con la parte mala del cuento de hadas la parte mala del cuento de hadas es que esa señora bueno le explica que está maldita hay veces que no lo explica pero algunas veces sí explica que ya está maldita entonces le ofrece una prueba ya empezamos y el hadas siempre te ofrece una prueba y pareciera que da a entender que quiere que tomes la decisión A cuando en realidad lo que ella quiere es que tomes la decisión B es una cosa curiosísima caramba como psicología inversa como psicología inversa de ahí que su moralidad siempre se nos escapa siempre nos parece una persona moral porque los humanos normalmente solemos introducir aquello que queremos en una oración o en una promesa o en un juego en cambio aquí el más arquetípico es que aparece ella y tiene por ejemplo un peine de oro o un trozo de oro o una hoz de oro y dice ¿qué prefieres? ¿esta hoz de oro tan poderosa y tan maravillosa o a mí? entonces pareciera que el hada quiere regalarte ese peine de oro y entonces muchos osados eligen el peine de oro y si eligen el peine de oro resulta que no era la respuesta correcta porque él lo que quiere el hada es que la elijas a ella y si la eliges a ella a pesar de que luego tiene algunas consecuencias que luego veremos si la eliges a ella se supone que hubieras ganado dos veces porque no solo te hubiera entregado el peine de oro sino que te hubiera entregado toda su sabiduría toda su belleza se hubiera casado contigo y aparte ya sabéis que los seres mitológicos como por ejemplo las hadas o los duendes pueden convertir casi cualquier material en oro con lo cual que te dé o no te dé un peine de oro va exactamente igual pero a mí siempre me llama mucho la atención que si ella necesita tanto ser salvada ¿por qué te hace esa prueba? parece que solamente pueden pasar la prueba a los justos y ya está como muy obsesionada en que solamente puedan pasar una serie de personas y aunque puedo estar errado después de leer muchas de estas leyendas y analizar la simbología vamos a decir y la antropología que puede estar detrás del mito parece que lo que quiere es que tú renuncies a tu mundo para elegirle a ella es decir quiere que tú abandones tus propias condiciones y te pongas a sus servicios como una prueba de devoción si la eliges a ella por encima de todo lo material claro ella siempre tenemos que ser conscientes todas estas leyendas tienen su proyección en el mundo rural ofrecerle oro a una persona que tiene problemas para comer todos los días es una es una tentación muy grande no es como que claro eso se lo dice por ejemplo vamos a hacer la broma se lo presenta Bill Gates a lo mejor Bill Gates pues el hada yo tengo 20.000 peines de oro pero siempre se le elige a alguien bueno que es muy pobre para ver si su pobreza vamos a decir de corazón es mejor que su pobreza material es decir que él quiere elegir la belleza y la bondad y el amor por encima de ese dinero el problema es que las veces que vamos a decir que ese pastor o ese buen agricultor es más sabio y elige al hada la historia no ha acabado ¿por qué? porque el hada se va a desposar con ese agricultor pero le va a imponer toda una serie de criterios morales que tienen que regir ese matrimonio y para desgracia de ese agricultor no hay apelación posible es decir por ejemplo le dice yo me caso contigo pero nunca puedes pronunciar la palabra Dios en todo el matrimonio dice bueno parece una cosa fácil pero los humanos si tenemos una imperfección es que podemos prometer que no diremos nunca una palabra pero es fácil prometerlo un año dos años tres años ¿vale? quizás se te escapa en el año nueve y muchos de esos matrimonios acaban destruidos porque ese hada le prohíbe decir Dios o le prohíbe bautizar a los niños y en el momento en que ella él dice por Dios ¿por qué no te comportas y no me entiendes cuando te hablo? sí no ha utilizado Dios en un sentido religioso lo ha utilizado en un sentido figurado pero para el hada es suficiente y lo que hace el día siguiente es que coge a los niños se escapa y ese buen señor no vuelve a ver a ese hada con lo cual fíjate ¿ha vivido un cuento de hadas? bueno sí pero fíjate ¿pero a dónde nos ha llevado? esa sería una de las leyendas que podemos encontrar hay otras leyendas aún peores que ahí la prueba es que le aparece esa mujer tan bella y bueno claro imagínate nosotros cualquiera de nosotros si tuviéramos 70 años y bueno estamos solteros no hemos tenido suerte si se nos aparece una mujer muy bella y nos dice que se quiere casar bueno pues ¿qué tenemos que perder? pues supongo que sí ¿no? el problema es que automáticamente ese hada se convierte en un poderoso cuélebre que es como una especie de vamos a decir dragón serpiente que existe en la zona de Asturias en el norte de España y no contento con esto la persona tiene que aguantar darle siete besos en la frente claro mira no que fácil bueno el mito siempre es aún más complicado y cada vez que le dan un beso ese ser crece en tamaño y crece en fiereza y el miedo va creciendo en el hombre que va haciendo el beso con lo cual cuando van por el segundo tercero cuarto beso los más los más valientes siempre hay un momento en que él huye y corre en otra dirección y por tanto ese hada queda aún encantada y quien pueda pasar ese filtro se casará con el hada así tenemos muchísimas esa sería toda esa leyendística en que el hada necesita por alguna razón que desconocemos salir de un hechizo que alguien le hizo o que se hizo ella a sí misma nunca queda muy claro por qué está otras leyendas cuando te explican el tema de las hadas va tan unido al tema de los muertos que de ahí que mucha gente crea que las hadas no son sino los muertos es decir la idea de que el hada se aparece en un determinado lugar solo una serie de noches al año por ejemplo es muy típica la de la noche de San Juan por aquello del cambio de estacionario del cambio horario tal 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 que aparece en un determinado lugar pero parece que aquellos que la ven les puede pasar una especie de presagio de muerte es el típico caso que hemos un poco vislumbrado al inicio que era aquello de las damas blancas personas que si la ven parece que o entran en locura o al poco tiempo mueren ellos o padece una enfermedad alguien cercano es decir otra de las ideas asociadas en España con las hadas son lo que se llama en mitología presagios de muerte es decir alguien ve esa figura espectral y al poco tiempo o él o alguien cercano tiene consecuencias funestas y luego la digamos la última línea de de misión bueno de visiones con las hadas tiene que ver con cuando las hadas no quieren vamos a decir que no buscan directamente contactar con el ser humano pero el ser humano se topa con ellas y cuando se topa con ellas también hay que ir con mucho cuidado es muy común que por ejemplo las hadas tú te las encuentres eso les gusta mucho a los ingleses este tipo de leyendas así les gusta mucho a los ingleses la típica leyenda en que el hombre va andando y entonces se encuentra una serie de de elfos claro ya sabes que le llaman elfos tanto a las hadas como a los duendes como a todo son más sencillos que nosotros no tienen esa bifurcación ellos elfos y se acabó bueno nos encontró a los elfos bailando bueno hasta aquí parece genial vámonos de fiesta problema ese tipo de música pasa igual que lo que hemos dicho del influjo crea una especie de influjo hipnótico y las hadas no se cansan aunque bailen durante días pero claro si el humano baila durante días pues también morirá de cansancio y una misión fíjate que incluso un contacto vamos a decir esporádico no buscado por ninguna de las dos partes puede significar una tragedia si uno no va con cuidado con lo cual con toda esta charla que hemos ido haciendo nos damos cuenta de que cruzarse con el hada no era en absoluto algo propicio en la mayoría de casos hay excepciones ahora si quieres decimos una para que vean que no todas las hadas son malas que siempre hay alguien justo pero en muchos casos tanto por maldad de la propia hada como por la propia naturaleza del hada le cae la desgracia al hombre hay veces que sí que es verdad que la hada te maldice mal pero hay veces que el hada simplemente porque es un ser tan diferente y viene de un mundo tan diferente a nosotros consigue la desgracia al ser humano aunque no sea su intención entonces tenemos esta situación que dices bueno la gente me pide y como puedo ver a hadas y digo hombre yo si quieres te lo explico pero no sé si es adecuado que las veas sí hay dos cosas que has mencionado la primera el tema de esto que es como que están en un baile y todo ello a mí me hace recordar casos que yo he escuchado incluso ya a modo de testimonio por ejemplo en la zona de Chilca el sur de Lima donde alguna persona ha dicho que se encontró cuando era jovencita y salió a sacar la basura esto y ve de repente como si fuera un fuego y eran como unos niños bailando como una ronda alrededor del fuego obviamente cuando se acerca más a ver de qué se trata lo clásico eran duendes porque tenían una vestimenta muy particular una un rostro que era como de un anciano pero con cierta deformidad entonces es curioso y también está asociado a lugares que se tienen por encantados que eso es lo segundo en los que por ejemplo la gente dice que en determinados momentos se escucha como una banda de música incluso hay toponimias que tienen que ver con eso como bandurria o sitios así que llevan ese nombre porque en muchos casos se dice que en determinado momento dentro del cerro o ven salir como una gente que está bailando en un holgorio o música y desaparecen o que de dentro sale como si hubiese un mundo alterno o un portal donde se la pasan bomba y lo otro es el tema de los encantos que ya no se escucha tanto como antes pero aquí también el asunto de bueno antes no se hablaba tanto de fantasmas se les llamaba aparecidos generalmente o ánimas o también encantados o encantos que dicen que a veces la gente va por determinado lugar no muy transitado generalmente rural y entonces dicen que tienen que tener cuidado porque en tal sitio desaparecen personas porque supuestamente hay un encanto ahí que no se sabe si es una especie de que el lugar te absorbe por decirlo de alguna manera o hay alguna entidad que esté encadenada a ese sitio y se lleva a las personas porque está vamos a decirlo así buscando a un suplente para él liberarse hacia la luz o hacia lo que sea y dejar a esa persona peinando en su lugar o sea hay distintas cuestiones y uno puede pensar bueno quizá sea un derivado de que pues nosotros hemos formado parte del imperio español durante algunos siglos entonces se pueden haber trasvasado distintas leyendas de origen europeo occidental o mediterráneo pero hay otras cosas que ya no creo que haya habido tanto trasvase en algunas cosas sí seguramente nombres etcétera pero otras parecen obedecer más antiguo como cuando se habla de lo que tú mencionaste en el caso de Estados perdón de Inglaterra de Reino Unido del duende de las minas que acá también existe lo llaman Muki tiene otros otros nombres incluso en Bolivia se habla del Tio que sería el derivado del nombre Tiu un antiguo dios también con características de ser de las minas en ciertas zonas de Bolivia y es curiosamente lo mismo también se manifiesta mediante luces pide que le den cosas no siempre muy morales vamos a ponerlo así y en general si tú le caes bien no te ataca y te da cierta riqueza no hay ciertas cosas este y como digo o sea eso de los duendes de las minas las luces populares y todo entre otros y los encantos están presentes en muchas geografías del mundo y ya hasta ahí no creo que llegue un contagio cultural por decirlo de algún modo no para nada de hecho hay una cosa muy común en mitología y es que aunque es cierto que en cada lugar hay los vamos a decir seres tampoco me gusta decir únicos pero bueno hay seres muy distintos a otros lugares del planeta como hay arquetipos que siempre se repiten lo que suele pasar es que cuando llega otro pueblo a otro lugar por ejemplo a nosotros nos pasó cuando los romanos llegan a Hispania y se encuentran en una serie de pueblos y dicen bueno tal pueblo nos ha sorprendido porque creen en Zeus y hombre no, no creen en Zeus lo que pasa es que tienen una deidad que tiene muchas similitudes y muchos poderes que a vosotros os recuerdan a Zeus los viveros tenían una especie de dios menor porque no ha trascendido no lo explicamos tan fuerte en clase vamos a decir pero bueno tenían un dios que se llamaba Netón y curiosamente era un dios de la guerra un dios civilizador y que encima tenía el poder del rayo entonces claro cuando eso lo vieron los romanos pues para los romanos solamente era que Zeus que ya conocían a Zeus pues yo creo que un poquito pasa lo mismo cuando llegamos nosotros al nuevo mundo muchas entidades que ahí tienen unas características muy similares a lo que nosotros traíamos de casa vamos a decir traíamos en la mochila de repente decimos ostras esta gente cree en sirenas digo hombre en sirenas como tal no creen algunas entidades que a nosotros nos recuerdan las sirenas porque también son como mujeres que de repente tienen partes de cetáceo o tienen partes de reptiles o tienen partes de serpiente todas esas leyendas es curiosísimo que a pesar de que bueno de que dices bueno si no nos habíamos topado hasta ahora pero que pudiera haber incluso esa confusión a mí me parece bueno desde el punto de vista mitológico maravilloso porque al final es como una una apreciación de decir oiga mire es que este mito es prácticamente universal y está en todos los rincones es que hay lugares en que incluso dices bueno pero si aquí no hay árboles o sea como podéis creer aquí en hadas o como podéis creer aquí en duendes pero luego ves por ejemplo que que bueno los inuits o más conocidos como esquimales tienen algunas leyendas que son de duendes y dices bueno pero si aquí no hay amenita muscaria para que se hayan intoxicado y puedan haber tenido lujos financieros pero si aquí no hay árboles pues aquí no hay esa naturaleza vamos a decir abrupta y majestuosa y selvática que pueda dar pie a que se crea en esto con lo cual bueno como bien tú dices toda esa mezcolanza que se ha dado que es cierta digamos que no puede ser utilizado como un argumento para decir no no es que los españoles engañaron a todo el mundo entonces ahora todo el mundo cree en hadas sino que es yo creo que es al revés o sea los españoles vieron que en todos los lugares había esas entidades que se parecían tantísimo que al final bueno se ha convertido todo en un mito universal al final todo se ha fusionado y ahora todos tenemos en la cabeza la idea de hada y la idea de hada es una simbiosis entre las ideas irlandesas o inglesas entre las ideas españolas entre las ideas grecolatinas entre algunas cosas incluso de época precolombina o poscolombina entonces dices bueno esto se ha quedado como una especie de mito universal que tenemos todos en la cabeza pero es que hay hadas incluso en África hay duendes incluso dices bueno y que hace mitad de África y es curioso porque en mitad de África uno diría ah pero entonces la sirena allí es de color pues muchas veces no muchas veces la sirena en mitad de África también es blanca porque claro es un ser de la muerte entonces es blanquecino claro o como el famoso asunto de que tanto se ha hablado incluso hasta en documentales algunos muy pegados a lo científico y otros no tanto sobre el tema de los Dogon el pueblo Dogon del actual Mali que se comenta no solo el tema de que supuestamente conocían la existencia de Sirio A Sirio B que eso no es posible conocerlo si no es con un telescopio potentísimo sino también decían que esta información se las había dado el contacto con unos seres a los que llamaban los gnomos ahora el tema con los gnomos es este que se trataba básicamente de sirenos o sirenas o sea era un ser que tenía cola de pez que llegaba en una especie de no sé qué cosa un ingenio pero solían estar muy en la zona de agua y en épocas de lluvia y todo muy ligados al agua no sé por qué me ponía a pensar por ejemplo en Oanes el dios que parece un sireno o un tritón dirían otros de la antigua Sumeria de la antigua Mesopotamia pero esto es en mitad de África y bueno no tenían al parecer muy muy buen ánimo en realidad causaban más problemas que otra cosa pero por ejemplo cuando algunas personas han investigado esto entre los dogon es curioso es curioso que bueno que te lo presentan con cabellos como rojizos y no ensortijados sino como largos lacios una faz unos colores que no son los de las personas del lugar y dices pero ¿y esto a qué se debe? o sea no creo que hay veces que perdona que te corte hay veces que incluso dices bueno es que no hemos podido ser ¿no? porque por ejemplo no tiene nada que ver con las hadas pero a mí me tiene completamente fascinado la idea de que bueno cuando llegan allí los españoles y conocen a muchas tribus indígenas hay un momento en que los propios indígenas dicen oiga no vaya usted hacia allá porque aquí habitan unos gigantes bueno devora hombres que a nosotros nos tienen contra las cuerdas conseguimos vencerles en todo momento pero siguen siendo muy peligrosos bueno cuando los describen los describen como como los neandertales solo que de gran tamaño entonces dices bueno pero esto no hemos podido ser nosotros porque incluso nosotros a ver alguno habría pero vamos desde los españoles si algo no somos es pelirrojos entonces que me dijeran no esta gente de 5 metros pelirrojo y blanquecino y con pecas digo bueno quizá el señor Gutiérrez había uno ¿no? en todo el batallón pero más no podía haber entonces bueno todo esto a muchos mitólogos dicen bueno pues esto significa que si hubo algo que tiene que haber algún sustrato real que luego haya evolucionado en todas estas cosas raras de las hadas de los duendes de no sé qué desde luego la idea de un pueblo más pequeño que los humanos escondido bajo tierra sin acudir a la magia por supuesto sin acudir a la magia ni que se teletransporte ni nada bueno eso es perfectamente posible es decir alguna especie de raza más pequeñita o sea o humanos que se hayan 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 sufrido una especie de nanismo por las diferencias del clima o lo que sea de eso sí está atestiguado por lo cual fíjate al final yo a veces lo estoy desde el punto de vista más mitológico porque es el que vende más pero en todos mis libros hay un pequeño apartado que digo oye que quizá le estamos dando muchas vueltas aquí que si Star People que si OVNIs que si para arriba que si para abajo que si en realidad es el dios no sé qué Inca que no sé qué de los españoles digo bueno igual le estamos dando muchas vueltas y a lo mejor eran algún pueblo que era tan extraño para la gente local que desapareció y esa pérdida bueno fue gestando toda esta mitología de hecho nosotros creemos una de las opciones que se cree es que el mito del gigante en Europa surge por ese pasado legendario de los neandertales se cree que es eso de que hay un momento en que ellos desaparecen que comenzamos a encontrar sus cráneos sus cráneos nos parecen tan grotescos en comparación al homo sapiens porque es verdad que había muchas diferencias a nivel físico y que eso la gente fue imaginando imaginando y finando y claro como los huesos una cosa es la mitología otra cosa es la ciencia los huesos del neandertal son mucho más anchos que el de un homo sapiens pero sabemos que el neandertal era más bajito que nosotros pero claro si alguien lo encuentra sin saber eso cree que esos huesos tan grandes significa que tuvo que pertenecer a una persona de 5 metros en realidad eran más bajitos solo que más anchos entonces si nosotros pesamos 100 kilos pues ellos pesarían 140 pero eran más bajitos por eso la gente que lo encontró en el medievo pues dijo bueno bueno en esta cueva fíjate que hay estos huesos que vivieron los gigantes y yo creo que va un poquito por ahí o sea puede haber otra explicación vamos a decir más científica que sea bueno se creen todas estas cosas por en especial con los duendes y con los gigantes con las alas está un poco más complicado aducir a esto hay gente que bueno es muy loca esta teoría pero la última teoría yo la pongo en el libro digo bueno cada uno que crea lo que crea es lo que le llaman lo de lo mínimo homínido perdón marino es como decir bueno quizá como la evolución duró tantos siglos hay una parte de la humanidad que no evolucionó en la tierra sino que evolucionó en el agua y de ahí vendría toda la historia esta de las sirenas sí el mono acuático que le llaman el mono acuático sí 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 que se aduce se aduce un montón de criterios algunos con mayor o menor relevancia es verdad que a veces te dice una cosa que te deja pensando y dices bueno si a un niño un niño le cuesta mucho andar pero prácticamente un niño si tú lo tiras al agua parece que por instinto se pone a nadar pues mucha gente dice si resulta que a nosotros se nos dio siempre mejor nadar que andar bueno no sé o sea que queda como una curiosidad más como 25 teorías pues al final pongo todas pero bueno otra es esa otra es que digan mira se trata de otra humanidad perdida en algún momento ¿sabes? o alguna raza vamos a decir alguna raza humana ya perdida que tenía esas capacidades diferentes y generó toda esta mitología bueno es otra de las vamos a decir del checklist que todo mitólogo tiene que explicar ¿no? en algún momento pero bueno a alguno le parecerá muy recambolesco bueno efectivamente cuando hablas de estos temas salen teorías que más o menos se aguantan con alfileres y hay teorías que bueno pueden ser muy rojambolescas está bueno como no estábamos allí volvemos a lo mismo como no estábamos allí pues siempre admite que se pueda acoger aunque sea por pin sí igual aquí en Perú cuando llegaron los españoles recogieron algunos mitos algunas leyendas todavía el contacto entre ambas culturas era muy 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 este de los inicios como para que haya habido un contagio de cosas pues tan rebuscadas como pueden ser mitos sobre gigantes efectivamente como lo has dicho se mencionaba que este lo mismo que que al otro lado del océano ¿no? en Asia en Europa que es bueno existieron los gigantes al inicio fueron como una primera humanidad un primer digamos una primera creación de los dioses pero se volvieron malos se volvieron perversos eran una raza pues que ponía en peligro al mundo entero se mataron entre ellos y después Dios o los dioses mandaron un diluvio y les mandaron fuego de lo alto los desaparecieron y ahí es cuando surge la humanidad actual como un segundo experimento con sus cosas pero más tranquilitos ¿no? y te dicen en determinadas yo recuerdo mucho eso lo leí en un libro incluso que es de historia no es de otra cosa que decían que los cronistas se habían recogido que les comentaban ¿no? los lugareños que en determinadas cuevas perdidas se podían encontrar todavía los restos de esos gigantes y quizá como ya más parte de mito propiamente decían y como han caído por una maldición de los dioses es como que cuando rompes los huesos todavía es como si hubiera tuétano como si estuvieran frescos ¿no? porque han quedado maldecidos y a mí me parecía muy curioso este porque son mitos universales ¿no? el diluvio bueno en el caso de la biblia este habla del tema de Sodoma y Gomorra que fueron castigados por fuego y azufre y en otros lugares también te dicen un pueblo anterior malo perverso libertino destruido por dios o los dioses mediante agua y fuego y entonces uno dice ya ok si es en Europa en Asia el norte de África puedes decir hubo un contagio por el cristianismo judaísmo el islam pero acá o en el África subsahariana o en Oceanía ya son palabras mayores porque ¿cómo llegó eso ahí? no sé son cosas es bueno a nivel a nivel del folclore bueno es fabuloso el encontrar mitos a veces tan parecidos en lugares que obviamente han estado completamente aislados uno de otro o sea porque que por ejemplo algunas cosas de mitos egipcios se puedan parecer según qué cosas de por ejemplo el Perú prehispánico bueno no sé a mí me estalla la cabeza o sea la idea por ejemplo de esos gigantes como dices tú que en determinado momento se vuelven peligrosos que tienen a todo el mundo esclavizado y que por razón A o B en determinado momento entran en desgracia y entonces es como la gran oportunidad de los humanos lo encontramos bueno por todo el globo lo encontramos en Egipto en algunas tribus africanas es una locura o sea está en todo el planeta la idea de estos seres pues gigantescos que bueno en determinado momento o se depredan entre ellos o son tan grandes que no hay comida en toda la tierra los más exagerados es eso que son tan grandes no hay comida en toda la tierra que al final bueno se comen la roca se comen a los humanos se comen a sí mismos y hay muchos así pero bueno me llama mucho la atención o sea que para bien o para mal así seguiremos haciendo trabajo los mitólogos creo que por siglos no hay una manera de unir todos estos elementos en un corpus que lo explique todo yo llevo años leyendo todas estas cosas viendo a ver si hay una manera de crear una especie de esqueleto que lo explique todo pero al final siempre te ves obligado a trocear un poco todo este conocimiento y ir poco a poco y ver si al final bueno si después de 20 años pues veo que todo encaja pues ya haré un libro así pero de momento es lo que te digo hay cosas que son a mí me parecen insólitas si alguien es más sabio que yo y lo ve claro pues bueno me puede escribir que me lo explique pero a mí me sigue pareciendo muy insólito que en lugares que no tienen nada que ver tengan construcciones muy parecidas que en lugares que no tienen nada que ver tengan relatos muy parecidos bueno a veces dices bueno es que hay arquetipos bueno ya pero es que hay veces que jolín que salvo que el gigante en un lado se llama Alonso o el gigante en otro lado se llame como se llame es que todo lo demás es igual es que es exactamente igual entonces bueno aquí huele a quemado exacto Pablo quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer quizá quisiera cerrar con algo o dar algún medio de contacto Instagram etcétera o algún nuevo trabajo que estés desarrollando literario etcétera perfecto pues mira me pueden seguir es sencillito me dijeron que me hiciera un canal sencillo para que la gente me pudiera encontrar normalmente estoy en Instagram casi siempre estoy en Pablo Ruiz Escritor es donde pueden seguir que es mi Instagram ahí es donde cuelgo bueno muchas muchas leyendas de todo tipo donde bueno donde voy informando de mis bueno de mis proyectos editoriales si todo va bien pues pronto tendré otro en febrero así que bueno la gente me puede seguir no desvelaré por aquello del marketing todavía el que pero bueno me pueden seguir por allí y en el propio vamos a decir en el propio Instagram ahí tengo mi link tree y entonces desde ahí yo creo que es más fácil voy a decirles todas mis redes que me encuentren en Pablo Ruiz Escritor y allí en mi link tree pues tengo todos mis libros mis conferencias mi blog en que suelo colgar pues es un poco leyendas de todo el mundo y digamos más en un formato menos agradable que una charla me refiero ya más largo ya para quien quiera específicamente la leyenda de no sé dónde ahí está la leyenda entera con todas las reflexiones y todos los apuntes por mi parte de por qué creo que es así entonces bueno pues sobre todo también Fernando agradecer este espacio yo creo que ha quedado una charla muy entretenida y muchos de los oyentes pues quizá algunos sí los más aventajados pero muchas otras personas quizá estaban esperando unas hadas con hadas de mariposa y bueno han descubierto otras hadas esas otras hadas que también hay que ponerlo en la balanza para ir conociendo así es gracias Pablo entonces será hasta una nueva oportunidad amigos recalcando Pablo Ruiz Escritor en Instagram y de ahí el enlace de Linktree lo que ahora está tan de moda yo también lo uso para ordenar ahí todas las distintas redes que tengamos entran y ya pueden saber más y también cuelga contenido muy interesante gracias Pablo un gran saludo hasta allá hasta España hasta ti a ti también muchas gracias misterios al anochecer un programa que te interna en lo mejor de los enigmas en los hechos misteriosos la cultura y la buena música misterios al anochecer nada no 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 ¡Gracias!